Capítulo 6 Hasta pronto hermano Así pasaron los 10 meses faltando solo 2 días para el examen de ingreso para la UA Izuku estaba entrenando arduamente con Meliodas y Van ahora Izuku era mucho más rápido y fuerte La velocidad de Izuku había mejorado gracias a que este siempre entrenaba con pesas en los pies En lo que estaban entrenando serían interrumpidos por un portal que había salido de la nada El portal era de color celeste Meliodas y Van reconocerían ese portal Meliodas Bueno supongo que ya es hora de volver Izuku ¿Volver? ¿Acaso ustedes se volverán a su dimensión? Van Tarde o temprano teníamos que volver niño Meliodas se acercaría a Izuku y le diría Oye Izuku tú para mi eres un hermano Me alegra haberte visto crecer y haberte entrenado hermanito menor Al fin pude hacer algo bien Dijo mientras mostraba una sonrisa que reflejaba un poco de tristeza Antes de irme te daré esto Izuku ¿Darme qué? De repente Meliodas crearía una esfera de oscuridad la cual iba tomando forma de una espada Después la oscuridad desapareció dejando ver una réplica de su tesoro sagrado Los Vein Con la diferencia de que esta era un poco más larga después el diseño era el mismo Izuku ¿De verdad esa espada es para mi? Meliodas Sí, es para ti es mi regalo para mi hermanito la hice igual a la mía Ya que te gustó mucho mi espada eso me dijiste cuando tenías 7 años ¿Lo recuerdas? Izuku Claro que sí, tu espada sigue siendo genial Melodías Anda tómala es todo tuya Dijo con una sonrisa Van Bueno niño supongo que es el adiós Recuerda debes mostrarles a esos imbéciles de lo que eres capaz Demuéstrales el resultado de tu entrenamiento Izuku Si maestro lo haré Van cruzaría por el portal Meliodas Antes de cruzar por el portal se daría la vuelta y diría Estoy muy orgulloso de ti hermanito Nunca olvides quien eres Sobre todo muestra siempre esa sonrisa que tanto nos regalabas a mi yaban Muéstrales quien eres Izuku Tras decir eso este atravesaría el portal Izuku solo tendría un par de lágrimas en sus ojos Ellos eran su familia y ahora se habían ido Pero en ese momento Izuku se dijo Hermano maestro Van les prometo que no les fallaré Bueno ahora que me quedé con la casa supongo que será algo raro no escuchar la voz de Van y de mi hermano cuando peleaban Este solo se reiría al recordar todo lo que había pasado junto a ellos Por otra parte Van y Meliodas aparecerían en el sombrero del jabalí Van solo tendría una mirada triste Meliodas Van estás bien? Van Claro que si capitán porque lo preguntas Meliodas Vamos Van no tienes por qué mentirme Sé que querías mucho a Izuku lo querías como a un hijo Van Es verdad cada vez que lo veía recordaba a mi padre Zibago Él siempre me cuidó como su propio hijo Y cuando conocí a Izuku entendí lo que es querer a alguien como si fuera tu propio hijo Meliodas Yo también lo extrañaré Él es como mi hermano No De hecho lo considero como mi hermanito Lo entrenamos bien Su velocidad es equiparable a la de Zeldris Te aseguro que él será el mejor héroe que exista Van Si tienes razón mejor amigo Además ese doctor se equivocó Él si tenía un Kiruk Meliodas Si tienes razón aquella vez lo noté Volviendo con el peli verde este Se encontraba entrenando con la espada Que le había regalado su hermano Meliodas Cada vez practicaba más su velocidad Izuku Vaya esta espada tiene un gran filo Tengo que seguir entrenando para cuando vuelvan ellos pueda ganarles al fin Dijo con una gran sonrisa Mientras tanto una azabache estaría pensando en cierto peli verde Que conoció hoy en el beso que le había dado Momo ¿Por qué no le pedí su número de celular? ¿Por qué no dejo de pensar en él? Este sentimiento que tengo Bueno ahora debo pensar en mañana al fin Será el día para hacer el examen de ingreso para la academia O a menos mal que mis padres me dejaron tomarlo Flashback Momo desde que había sido salvada hace mucho por Izuku Había entrenado más y más para hacerse más fuerte Además ella quería demostrarle a sus padres lo fuerte que se había vuelto Tomando el examen de ingreso Sus padres querían hacerla entrar por recomendación Pero Momo les pidió que no lo hicieran Que ella entraría con sus propios esfuerzos Fin del flashback volviendo con Izuku este Se encontraría con su camiseta destruida y su cuerpo sumamente agotado Izuku Maldición esta técnica me cansa mucho Aún no la domino bien jaja Bueno mañana al fin será el gran día Les demostraré que un Kirkles puede ser un gran héroe Dijo con una gran sonrisa y una mirada llena de determinación Así había transcurrido un día Finalmente Izuku se encontraba frente a las puertas En donde se llevaría a cabo el examen de ingreso Izuku Al fin llegó el día Este se dirigiría hacia la puerta de entrada Pero una voz lo detuvo ¿De qué eres tú? Izuku fácilmente reconoció esa voz Dándose la vuelta Encontrándose con la persona que alguna vez Fue su mejor amiga de la infancia Izuku con una voz fría y seria dijo Hola señorita Katsumi Bakugou Tras decir eso Izuku se dio la vuelta y entró Katsumi estaría sin palabras Ya que Deku siempre le decía Kachan Pero ahora era diferente Su tono de voz era muy distante al Deku que ella conocía La rubia se sentía mal Todo lo que le había dicho y hecho a Deku cuando eran niños Ella se quería disculpar pero no sabía cómo Bueno después todo sucedería Como en la historia original La explicación de los puntos por parte de Present Me Con la diferencia de que Izuku No habría murmurado durante la explicación Nota Izuku no tenía esa actitud miedosa ni sería tímido Fin de nota Ahora todos los aspirantes se encontraban frente a una gran puerta La cual se había abierto y rápidamente Izuku entraría a gran velocidad Present Me ¿Qué están esperando? Un héroe no tiene cuenta regresiva Todos entrarían pero su sorpresa sería grande Al ver que había varios robots destruidos en cuestión de segundos Izuku estaría saltando sobre los edificios Buscando robots con puntajes altos este ya tenía 135 puntos En otra zona se encontraría una rubia explosiva que gritaba Shinerebe Era Katsumi Bakugou También podemos ver a una pecosa de cabello verde al igual que sus ojos Era Izumi Midoriya esta estaba usando su piroquínesis para destruir a los robots Más adelante en una zona en donde se encontraban una gran parte de robots Estaría una azabache con una espada en mano La cual tenía un gran filo Se podía ver un montón de robots cortados con una gran precisión Momo Bueno ya tengo los puntos suficientes para pasar pero tengo que ser la primera así que debo seguir Mientras tanto en una sala de observación estarían varios héroes profesionales los cuales miraban el desempeño de los nuevos aspirantes a héroes Uno de ellos diría Bien todos están haciendo un magnífico trabajo pero llegó la hora de la verdadera prueba Dijo mientras presionaba un botón De repente en donde se encontraban los aspirantes a héroes saldría un gran robot Este era el que valía 0 puntos Todos los aspirantes empezaron a correr del robot Izuku el cual estaría en el techo de un edificio miraría toda la escena diciendo Vaya si que la UA está un poco loca Momo estaría frente al robot esta diría Es muy grande no me dará tiempo a crear un arma para atacar Esta empezaría a correr pero un pedazo de escombro que había sido mandado a volar La golpearía fuertemente en la pierna izquierda haciendo que la azabache cayera Esta con un poco de dolor trataría de ponerse de pie pero no podía Ya que golpe había sido bastante fuerte El robot estaría a punto de aplastar la Momo solo cerraría sus ojos esperando los peor La mano del robot aplastó el lugar donde se encontraba la azabache Todos los aspirantes miraban con temor lo que había sucedido Se sentían mal por no haber podido ayudar a la chica Una gran cortina de polvo se hizo presente Capítulo 7 El examen de ingreso Al desaparecer la cortina de polvo el robot levantaría su mano Pero grande sería la sorpresa de todos al ver que la azabache no estaba Momo abriría sus ojos y vería que estaba en los brazos de cierto peli verde Estos se encontraban a una gran altura Izuku Vaya pude salvar a una princesa tan hermosa de ese terrible robot Dijo mientras mostraba una sonrisa Momo Izuku-kun Esta le daría un abrazo sonrojando a Izuku Pero se daría cuenta de que estaban suspendidos en el aire Esta miraría hacia abajo y vería al robot gigante Izuku aterrizaría en el techo de un edificio Izuku Perdón pero tomé prestada tu katana Tras decir eso el robot se cayó en mil pedazos Momo vería esto con asombro diciendo Pepe lo como Izuku le regresaría la katana a Momo en ese momento present Mi diría El examen ha concluido Todos habían quedado atónitos al ver lo que había pasado Izumi habría visto al chico diciendo No puede ser Ese es Izuku Diría con lágrimas en los ojos De repente una voz que provenía detrás de ella dijo Si ese es Reku Izumi al voltear vio que era Katsumi Katsumi Pero no entiendo como rayos lo hizo En la sala de observación todos estarían con la boca abierta por lo que habían visto Olmik diría Ese chico esos movimientos los he visto antes pero en donde Se preguntaba este Izuku quien se encontraba con Momo diría Bueno señorita Yaoyorozu será hora de que bajemos de aquí Momo Dime Momo Izuku Perdón que Momo Que me puedes llamar Momo Diría con un leve sonrojo Izuku Está bien señorita Momo El peli verde cargaría a la azabache como a una princesa Y daría un gran salto aterrizando en el suelo Este se dirigiría a donde se encontraba todos ya que vio que ahí estaba Reboveriguel Momo estaría muy sonrojada pero a la vez feliz ya que el chico Que le hacía sentir un sinfín de cosas en su corazón Estaba junto a ella Reboveriguel curaría a Momo pero esta Se sentiría muy cansada ya que Reboveriguel tomaba un poco de su energía para curarla Izuku la bajaría con delicadeza diciendo Buenos nos vemos señorita Momo Este procedería a retirarse pero Momo lo detendría diciendo Izuku por favor no te vayas Izuku Que pasa señorita Momo Momo Yo me preguntaba si quisieras que intercambiemos número de celular Izuku Claro que si Diría con una sonrisa Momo estaría contenta tanto que le daría un abrazo Izumi vería todo eso y estaría un poco celosa de que otra chica abrazara a su hermano Katsumi solo vería la escena diciendo en voz baja Vaya Deku estoy muy feliz por ti Tras decir eso esta se iría Izumi Se acercaría a donde estaba Izuku y Momo Izumi Hermanito me alegra volver a verte Izuku reconocería esa voz Momo soltaría a Izuku Izuku Lo siento pero la única chica que me puede abrazar es la señorita Momo Momo estaría sonrojada por dichas palabras Izumi iba a decir algo pero present me diría Bueno jóvenes pueden retirarse en una semana Se les hará saber los resultados Izuku y Momo saldrían juntos dejando a Izumi sola A Momo la pasaría a recoger una limosina Izuku Bueno señorita Momo nos veremos a ver Momo Si diría con una sonrisa Izuku se daría la vuelta empezando a caminar para irse Momo se agarraría el pecho y diría Izuku espera Izuku se daría la vuelta rápidamente y recibiría un beso en los labios de parte de Momo la cual estaba muy sonrojada Momo Esto es por salvarme hoy Tras decir eso subió a la limosina muy sonrojada Izuku vería como la limosina se alejaba Izuku Maldición porque siento todo esto Momo iba en limosina diciendo Izuku vaca porque te diste la vuelta rápido Yo te quería dar un beso en la mejilla Pero me alegra de que mi primer beso fuera contigo Chófer Señorita Momo le juro que de mis labios no saldrá ni una sola palabra de lo que vi recién Momo Je gracias a si pasarían los días e Izuku recibiría los resultados de la prueba de ingreso Este habría obtenido el mayor puntaje en el examen contra los robots Pasó con un puntaje de 195 Izuku estaría feliz tanto que derramaría un par de lágrimas al fin el sueño que tanto quiso de pequeño se estaba haciendo realidad Izuku Hermano, maestro Van lo logré pase la prueba gracias a ustedes En la casa de Momo esta estaría feliz ya que había pasado el examen con 150 puntos Momo, si lo logré Sus padres la abrazaron fuertemente diciéndole Estamos muy orgullosos de ti hija Momo solo mostraría una gran sonrisa de felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!